13 de julio, jueves de la semana 14 del Tiempo Ordinario. También celebramos hoy a San Enrique. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrar en la presencia del Señor con vítores. Entrar en la presencia del Señor con vítores. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra. Ven diciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios. Y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Merida. Como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije. Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Entrar en la presencia del Señor con Vítores. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como un rebaño. Tú que te sientas sobre querubines resplandece. Ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos. Hasta cuando estarás airado, mientras tu pueblo te suplica. Les diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restaura a nosotros. Que brille tu rostro y nos salve. Le preparaste el terreno y echó raíces. Hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas. Y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar. Y sus brotes hasta el gran río. Porque has derribado su cerca. Para que la saquen los viandantes. La pisoten los jabalíes. Y se la coman las alimañas. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña. La cepa que tu diestra plantó. Y que tú hiciste vigorosa. Me han talado y le han prendido fuego. Con un camino hazlos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido. Al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restauranos. Que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Anunciada a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Anunciada a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas haidado contra mí. El Señor hizo proezas. Pero ha cesado tu ira. Y me has consolado. Él es mi Dios y salvador. Confiaré y no temeré. Porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, da gracias al Señor. Invoca su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es excelso. Callez para el Señor que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Y tan jubilosos habitantes de Sion. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Dad vítores al Dios de Jacobo. Acompañad, tocan los panderos. Las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva. Por la luna llena que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel. Un precepto del Dios de Jacobo. Una norma establecida para José. Al salir de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga. Y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases Israel. No tendrás un Dios extraño. Adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Que te saque del país de Egipto. Abre la boca que te la llene. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. No se entregue a un corazón obstinado. Para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchas en mi pueblo. Y caminas Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos. Y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían. Y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina. Te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aclamada a Dios nuestra fuerza. Aclamada a Dios nuestra fuerza. De la Carta a los Romanos. No reina Dios por lo que uno come o bebe. Sino por la justicia, la paz y la alegría que da el Espíritu Santo. Y el que sirve así a Cristo, agrada a Dios. Y lo aprueban los hombres. En resumen. Esmerémonos en lo que favorece la paz y construye la vida común. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pelando medito en ti, Señor. Pelando medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio. Medito en ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pelando medito en ti, Señor. Del primer libro de las crónicas. En aquellos días, David pensó. Salomón, mi hijo, es todavía joven y débil. Y el templo que hay que construir al Señor debe ser grandioso. Para que su fama y gloria se extienda por todos los países. Voy a comenzar los preparativos. Y así lo hizo generosamente antes de morir. Luego llamó a su hijo Salomón y le mandó construir un templo al Señor, Dios de Israel, diciéndole. Hijo mío, yo tenía pensado edificar un templo en honor del Señor, mi Dios. Pero Él me dijo, has derramado mucha sangre y has combatido en grandes batallas. No edificarás un templo en mi honor, porque has derramado mucha sangre en mi presencia. Pero tendrás un hijo que será un hombre pacífico, y le haré vivir en paz con todos los enemigos de alrededor. Su nombre será Salomón, y en sus días concederé paz y tranquilidad a Israel. Él edificará un templo en mi honor. Será para mí un hijo, yo seré para él un padre, y consolidaré por siempre su trono real en Israel. Hijo mío, que el Señor esté contigo y te ayude a construir un templo al Señor, tu Dios, según sus designios sobre ti. Basta que el Señor te conceda prudencia e inteligencia para gobernar a Israel, cumpliendo la ley del Señor, tu Dios. Tu éxito depende de que pongas por obra los mandatos y preceptos que el Señor mandó a Israel por medio de Moisés. Ánimo, sé valiente. No te asustes ni te acobardes. Mira. Con grandes sacrificios he ido reuniendo para el templo del Señor 34.000 toneladas de oro, trescientas cuarenta mil toneladas de plata, bronce y hierro, en cantidad incalculable. Además, madera y piedra. Tú añadirás aún más. Dispones también de gran cantidad de artesanos, canteros, albañiles, carpinteros y obreros de todas las especialidades. Hay oro, plata, bronce y hierro de sobra. Pon manos a la obra, y que el Señor te acompañe. David ordenó que todas las autoridades de Israel ayudasen a su hijo Salomón. Les dijo. El Señor vuestro Dios está con vosotros, y os ha dado paz en las fronteras, después de poner en mis manos a los habitantes de esta tierra, que ahora se haya sometido al Señor y a su pueblo. Ahora, en cuerpo y alma, a servir al Señor y construir un santuario, para colocar el arca de la alianza del Señor y los objetos sagrados de ese templo construido en honor del Señor. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Servida al Señor en cuerpo y alma, y construido un santuario, entremos en su morada y postrémonos ante el estrado de sus pies. Dice el Señor, mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos. Entremos en su morada y postrémonos ante el estrado de sus pies. De la vida antigua de San Enrique. El bienaventurado siervo de Dios, después de haber sido consagrado rey, no contento con las preocupaciones del gobierno temporal, queriendo llegar a la consecución de la corona de la inmortalidad, se propuso también trabajar en favor del supremo rey, a quien servir es reinar. Para ello se dedicó con suma diligencia al engrandecimiento del culto divino y comenzó a dotar y embellecer en gran manera las iglesias. Creó en su territorio el Obispado de Bamberg, dedicado a los príncipes de los apóstoles, Pedro y Pablo, y al glorioso mártir San Jorge, y lo sometió con una jurisdicción especial a la Santa Iglesia romana. Con esta disposición al mismo tiempo, que reconocía el honor debido por disposición divina a la primera de las sedes, daba solidez a su fundación, al ponerla bajo tan exceso patrocinio. Con el objeto de dar una muestra clara de la solicitud con que aquel bienaventurado varón proveyó a la paz y a la tranquilidad de su iglesia recién fundada, con miras incluso a los tiempos posteriores, intercalamos aquí el testimonio de una carta suya. Enrique, rey por la gracia de Dios, a todos los hijos de la Iglesia, tanto presentes como futuros. Las saludables enseñanzas de la revelación divina nos instruyen y amonestan a que dejando de lado los bienes temporales y posponiendo las satisfacciones terrenas, nos preocupemos por alcanzar las mansiones celestiales que han de durar siempre. Porque la gloria presente, mientras se posee, es caduca y vana, a no ser que nos ayude en algún modo a pensar en la eternidad celestial. Pero la misericordia de Dios proveyó en esto una solución al género humano, dándonos la oportunidad de adquirir una porción de la Patria Celestial al precio de las posesiones humanas. Por lo cual, nos, teniendo en cuenta esta designación de Dios y conscientes de que la dignidad regia a que hemos sido elevados es un don gratuito de la divina misericordia, juzgamos oportuno no sólo ampliar las iglesias construidas por nuestros antecesores, sino también edificar otras nuevas para mayor gloria de Dios y honrarlas de buen grado con los dones que nos sugiere nuestra devoción. Y así, no queriendo prestar oídos sordos a los preceptos del Señor, sino con el deseo de aceptar con su misión los consejos divinos, deseamos guardar en el cielo los tesoros que la divina generosidad nos ha otorgado, allí donde los ladrones no oradan ni roban y donde no los corroe ni la polilla ni la rumbre. De este modo, al recordar los bienes que vamos allí acumulando en el tiempo presente, nuestro corazón vive ya desde ahora en el cielo por el deseo y el amor. Queremos, por tanto, que sea conocido de todos los fieles que hemos erigido en sede episcopal aquel lugar heredado de nuestros padres que tiene por nombre Bamberg, para que en dicho lugar se tenga siempre memoria de nos y de nuestros antecesores y se inmuele continuamente la víctima saludable en provecho de todos los fieles que vivan en la verdadera fe. De la vida antigua de San Enrique El Señor lo enriqueció, lo defendió de sus enemigos y lo puso a salvo deshechanzas y le concedió gloria perenne. Al justo lo condujo por sendas llanas y le mostró al reino de Dios y le concedió gloria perenne. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos Resucitad muertos Limpiad leprosos Arrojad demonios Gratis habéis recibido Dad gratis No os procuréis en la faja oro, plata ni cobre Ni tampoco alforja para el camino Ni dos túnicas Ni sandalias Ni bastón Bien merece el obrero su sustento Cuando entréis en una ciudad o aldea Averiguad quién hay allí de confianza Y quedaos en su casa Y quedaos en su casa Hasta que os vayáis Al entrar en una casa Saludadla con la paz Si la casa se lo merece Vuestra paz Vendrá a ella Si no se lo merece La paz Volverá a vosotros Si alguno no recibe O no escucha Vuestras palabras Al salir de casa Al salir de casa O de la ciudad Sacudid el polvo De los pies En verdad Os digo Que el día de los juicios Le será más llevadero A Sodoma y Gomorra Que a aquella ciudad Palabra del Señor Jesucristo envía Según este trozo del Evangelio A sus apóstoles De la misma manera Y para la misma misión Que él Ha venido a la tierra Jesucristo ha venido a la tierra Pues sin nada Desnudo Salió del vientre de su madre La Virgen María Y desnudo Volvió al seno De la casa del padre Así nos lo cuentan los evangelios Cuando nace Jesucristo Dice que lo envolvió En un pañales O sea que vino desnudo Y cuando murió Lo desnudaron Le apalearon Y lo crucificaron Desnudo Completamente desnudo Sin nada De que protegerse Ni nada para Defenderse Ni bastón Nada ¿Y qué es lo que ha hecho Jesucristo? Pues curad Enfermos Resucitad muertos Limpiad leprosos Arrojad demonios Y esto por amor gratuito Por un amor gratuito Hemos sido Curados Hemos sido Nos han quitado Tantas ataduras Del demonio Por eso Por eso dice Jesucristo Ir así Con esta pobreza Que os cubra La confianza En el Señor Y a entrar En una ciudad Pues saludarla Etcétera ¿No? Sola y simplemente Deseando la paz Como Cristo lo ha hecho Y si la paz La escuchan Y la reciben Pues bien Si no Sacudid el polvo De los pies En verdad Os digo Que el día del juicio Les será más llevadero A Sodoma y Gomorra Que a aquella ciudad En Sodoma y Gomorra Pecaron gravemente Contra la hospitalidad Si no reciben a vosotros Que vais en mi nombre Si no son hospitalarios Con vosotros Pues sacudíos el polvo La hospitalidad Que es signo De recibir Al otro Recibir a Dios Si no lo hacen Pues eso tiene Unas consecuencias Evidentemente Pues así se nos ha anunciado A nosotros el reino Así hemos recibido Nosotros El anuncio Del amor de Dios Así Pues si así lo hemos recibido Gratis Estamos llamados A darlo gratis Como En el puesto Y de la manera Que Dios Tenga para cada uno De nosotros Estamos llamados A ser heraldos Del evangelio Anunciadores Del amor de Dios Esta es nuestra misión Así nos lo han anunciado Así nos lo han anunciado Y así Estamos llamados A anunciarlo En cada lugar En cada sitio Y de todas las maneras Porque el Señor Nos conceda Ser apóstoles Heraldos Anuncia a tu pueblo Señor la salvación Y perdónanos Nuestros pecados Anuncia a tu pueblo Señor la salvación Y perdónanos Nuestros pecados Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Realizando La misericordia Que turró Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Habrá Para concedernos Que libre este temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Anuncia a tu pueblo Señor la salvación Y perdónanos Nuestros pecados Anuncia a tu pueblo Señor la salvación Y perdónanos Nuestros pecados Bendito sea Dios Nuestro Padre Que mira siempre Con amor A sus hijos Y nunca Desatiende Sus súplicas Digámosle Con humildad Ilumina Nuestros ojos Señor Te damos Gracias Señor Porque nos has Alumbrado Con la luz De Jesucristo Que esta claridad Ilumine hoy Todos nuestros actos Que tu sabiduría Nos guíe En nuestra jornada Así Andaremos En una vida nueva Que tu amor Nos haga superar Con fortaleza Las adversidades Para que te sirvamos Con generosidad De espíritu Dirige Y santifica Nuestros pensamientos Parabras Y obras En este día Y danos Un espíritu Dócil A tus inspiraciones Te pedimos Por la paz En la tierra Te pedimos Por la iglesia Para que el Señor La fortalezca Y se sepa Anunciadora De este mensaje Que hemos recibido Y nos dirigimos Ahora juntos A nuestro Padre Y digámosle Padre nuestro Que estás en el cielo Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Humildemente Te pedimos Señor Que eres La luz Verdadera Y la fuente Misma De toda luz Que meditando Fielmente Tu ley Vivamos siempre En tu claridad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Y permanezca Para siempre Si alguno Celebra Su santo Hoy San Enrique Muchas felicidades Y para todos Nosotros Que nos dé El Señor Este espíritu De misioneros De saber Que estamos En misión Cada uno En el sitio Lugar Puesto que Él nos ha dado Buen día a todos Y en el nombre Del Señor Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Os conjuro Hijas de Jerusalén Si encontráis A mi amado Decirle que muero De amor A mi amado De mar Diós Gracias por ver el video.